Una apuesta en el Atleti Club de Bilbao. En un primer momento nos detenemos en determinadas acciones en relación a cómo ataca el equipo de Valverde. Sí, para traerle a los aficionados desde el vídeo, pues algunos automatismos tácticos. Lo primero, los saques de banda. El Atleti presiona con todo el equipo. Este fue el origen del primer gol que mete el otro día en Europa. De manera totalmente individual. Luego, las acciones a balón parado. Es al primer palo, un 53%, donde suelen centrar, pero atentos a los futbolistas que se incorporan desde atrás. Otra de las pinceladas tácticas de Valverde. Otro automatismo, los centros desde banda. La importancia para el Atleti de tener superioridad en los costados para buscar los centros. Por eso es vital, lo decíamos anteriormente, que nuestros laterales reciban las ayudas de los interiores y sobre todo de los mediocentros. Otro centro lateral y fíjense cómo por dentro el media punta, en este caso, fíjense que está completamente solo Berenguer. Hoy seguramente sea Sunset, pues con tiempo para pensar y ejecutar. Y de nuevo, los centros desde la zona de los media punta. Ahora, importantísimo en este caso, Sunset ahí mete el gol con un desmarque de ruptura, ocupando el espacio al pase de Berenguer. Por lo tanto, Isidro son automatismos para que el aficionado entienda lo que hemos explicado anteriormente. Y a la pregunta de, bueno, ¿cómo juega este Atleti? Pues juega con las bandas, pero también con juego por dentro. Fíjate este círculo naranja, Isidro. Sí, muchos jugadores ahí acumulados en la parcela ancha. Exacto. Que no espere hoy el aficionado un Atleti de pelotazo, es un Atleti que también juega con la movilidad. Aquí hemos traído a Guruceta, se ve perfectamente ante Mallorca, como en la parte media prácticamente tiene el número de centrocampistas. Hoy será Sunset el encargado de hacerlo. Bueno, pues aquí destacamos a uno de los ausentes hoy. Exacto. Fíjate además cómo para un centrocampista del Atleti, hoy seguramente sea Parados, ir a campo rival también es importante. Y si a eso le sumamos a otros de los ausentes que están viendo nombres muy importantes que hoy no están en el once titular, fíjate los números de Berenguer en un Atleti de bandas muy profundos. Y aquí de nuevo incidimos en la banda. Exacto, Isidro. Los números del media punta en banda, en este caso diestra, se pueden figurar Perrón. Perrón necesita hoy recibir ayuda tanto de Abde como del centrocampista para tapar. Y aquí vemos de nuevo a Guruceta, Isidro, una parte del Atleti muy móvil, que es la clave de los centrocampistas del equipo de Valverde. Y nos volvemos a incidir, volvemos a poner el foco en eso, en una banda y en otra. Y en este caso con el ausente, uno de los ausentes, como decimos. Y en esa victoria del Atleti 4-1. Pero ahora mismo están ustedes pensando, ¿siempre juega igual? Sí, suele jugar siempre igual porque Valverde es un técnico muy intuitivo, de mucho equilibrio y tácticamente muy aseado, como reflejan también las zonas de ocupación de los centrocampistas. Y en esta victoria tan abultada, fíjate de nuevo el media punta, que hoy será Sunset, como tiene libertad Isidro de nuevo para caer a banda. Bueno, pues los detalles del juego del Atleti Club de Bilbao, aquí volviendo a incidir también en ese poderío en el centro del campo. Por eso, lo de la solidaridad, lo de ir todos a la presión, lo de ir todos a defender.